La vejez llega muchas veces no por la edad, sino por condiciones físicas, psicológicas y sociales, señala Joaquín Lozano Guash, presidente de Fundación Dame un Poco de Luz, que de varios años a la fecha ha trabajado con este sector de la población, que muchas veces padece precisamente de su salud visual. Y es que comentó que en México, según cifras del Inegi, existen 112 millones de personas, de las cuales 10 millones son mayores de 60 años, de los cuales se estima que uno de cada seis tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa, que se traduce a un 20 y hasta 30% de la población en una entidad como Quintana Roo. Porque estamos hablando, si tenemos 10 millones de personas, tenemos un 20 o un 30% de personas con enfermedades crónico-degenerativas. Comenta que por esta razón es importante generar acciones preventivas desde una etapa temprana, pues los padecimientos cada vez se dan en personas más jóvenes. Comentó que uno de los problemas más graves que se da en la población de más de 70 años con sobrepeso es la diabetes, pues más del 90% lo padece. Que prácticamente todos los adultos mayores de 70 años con sobrepeso tienen resistencia a la insulina, o sea, tienen un grado de diabetes. Prácticamente 90, más del 95%. Esto es una cifra impactante, que no la sabemos. Esto nos va a llevar a muchísimos problemas. Y las relaciones son, obviamente, todas las que están relacionadas con la diabetes, todas las enfermedades relacionadas con la diabetes. ¿Qué van a ser? Las enfermedades oculares, las enfermedades vasculares, como las úlceras, como los problemas en los que pueden tener relación la cicatrización de cualquier lesión. En ese contexto, dijo que se llegó a un acuerdo con la agrupación Orgullo Ciudadano, que atiende a adultos mayores en Benito Juárez para poder darles no solo atención visual, sino también métodos de prevención y en caso de requerir operaciones, solo se cobraría el 30% del costo real. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivisión.